¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el día tan esperado. Ahora se me encuentro en Amarito Kempe. Champions League tiene hoy su definición. Y el Valle se ha traído hasta el bus como para empezar a festejar ya el triunfo. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes. La alineación creo que nos hace ver esto. A ver si logran conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo nos separan minutos para su inicio. ¡Será genial, Marito! La verdad que el camino hasta acá ha sido largo y muy trabajado por ambos equipos. Pero acá no solamente van a ganar la orejona, la Champions League, sino también que tendrán la temporada que viene un lugar en ello. Y se quita la marca de encima. Neymar. Neymar mandó la pelota. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Acá está el once titular del Paris Saint-Hermain. Keylor Navas se encargará de defender el arco. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto. Ahí la tiene y es clara. Atento, puede ser y está. Esto terminaba en el arco de no ser por Keylor. Por Ferro Merol. Kimmich que cubre el corner. Idrissa Gueye, Neymar, Icardi, Meunier. Ángel Di María. Controla la pelota el fideo Di María. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El balón que manda Icardi. Neymar que tapa, sigue la jugada. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante. Los centrales, seguro estarán atentos porque hoy les tocará chocar y mucho con el muro que es Tito Lewandowski. Bueno, Fernando, vamos a ver. Lewandowski, quien no lo conoce, donde no juega bien. Cualquier equipo que lo lleve, en cualquier equipo hace goles. Es un fenómeno. Tanto de cara el arco, como jugando de espalda. Keylor. Tiago. Buller. Ojo con este pase y ahora... Atentos todos que el hilo del juego lo maneja Tiago. Una linda final de UEFA Champions League. Bella final de Champions League. Espectacular, Marito. Y yo te digo el resto. El Paris Saint-Germain quiere ser el campeón. Neymar. Icardi. Berratti. Neymar. Mbappé. Y Trisha Gueye. Neymar. Mauro Icardi. Ahí la lleva Neymar. En ese juego de atracción se mueven por un lado. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí... ¿Vos crees que va a ser gol de Neymar en este estilo libre? Ahora te lo digo enseguida. No se viene quedarse con la pelota el por tiro. No hay manera que le quiten la pelota. Lewandowski. Interceptando el pase. El cuadro parisino que sube por el costado. Y esa pelota que se va a hacer capena. Balón de Jeroen Wattin. Kimmich. Serge Gnabry. Avanza firme con el balón. Lewandowski. Kiddel Bayern. Monich es el primero de la final de la UEFA Champions League. De momento lo está haciendo de maravillas. Vaya golazo Marito le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena. El pase ha sido espectacular. Veamos otra vez ese gol. Y es que seguimos con el partido. 1-0. Neymar. Bernat. Neymar. Berratti. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Qué fácil lo está superando. La arquero que no se ríe. Que la quiere mandar al córner. Neymar que le mete magia al córner. Berratti. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Lewandowski para meterle al fondo. Este chico ha levantado una pared en su arco. Como resuelto, por favor. Es Kimmich, el encargado de patear el córner. Horrible córner. Ha terminado a los pies del contrario. Tiago Alcántara. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint-Germain. La verdad que yo no me explico, eh. Teniendo como tienen la pelota, y encima no saben qué hacer con él. No puede mantener el balón el Pesci. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Y la jugada que no se concreta. Kimmich. Serge Gnabry. Pierden el balón. Y sigue con su magia tocando el balón. Y ahí la tiene. Inhala pierde una maravilla. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Estamos viendo un Paris Saint-Germain totalmente distraído. No encuentra en el juego. Y da tiempo todavía. Cerca. Gol. El Bayern Múnich. Dos goles de la taca. Y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Y con esto la pizarra, dos a cero. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Es un genio pasando la pelota. Neymar. Ahí la tiene firme Neymar. Bernat. ¡Mbappé! Peligrosísimo. Tiro libre. ¿Vos crees que va a ser gol de Neymar? Este tiro libre. Ahora te lo digo enseguida. ¿Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho? Al cabo de la primera mitad, Estomarito parece un triunfo sin respuesta. Es verdad. A priori... La concentración en este segundo tiempo va a ser muy importante para el Bayern Múnich, que lleva la delantera. Tiago. No le salió el pase a Tiago. Avanzando Neymar. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Angelito Di María. Ojito a Neymar que la lleva. Tapa bien. Serge Gnabry. Buscan recuperarla, levantan la presión. Di María. Idrisakouye. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Idrisakouye. Idrisakouye con la pelota y Cardi. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Thomas Müller. León Goretzka. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No puede mantener el balón el Pesci. Diego. Atento, que parece buena. Goretzka. Golos. Gol. Olmamita. Qué goloso. Sí, está bien. Estaba muy cerca del largo, pero había que estar ahí. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Defender con la pelota es el mejor recurso, ¿no? Este técnico preferido, mandar a otro defensor para cerrar el partido. Sí, yo creo que quiere aferrar esa pequeña ventaja y no cometer errores. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Corta bien esa pelota. Y Trisha Gueye. Mbappé. Le queda todavía media hora el compromiso. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Ahí le queda el tinto Lewandowski. Fue Lewandowski del centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Tomás Müller. León Goretzka. Intercepta en la pelota de Thiago. Berratti. Marquinhos. Ángel Di María. Ahí van buscando el costado. Ángelito Di María. Si necesita un festejo de gol a la cancha. Edinson Cavani. Thiago. David Alaba. Kimmich. León Goretzka. Thiago la tiene. Kimmich. Fuerte le da Thiago Silva. Con la pelota al Lava. Thiago. Le quedan 20 minutos al partido. Bernat. El cuadro parisino que sube por el costado. Marco Berratti. Es una sensacional tapada. Bayern Múnich va a realizar un cambio ahora. Angelito Di María la juega desde el corner. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esto puede terminar en gol. Pelota al Cavani. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena. Pero el tiro fue terrible. Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich. Ángel Di María. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí supera su marcador. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Cavani. Di María. Puede cruzarla. La bucha, el primer poste. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Gran regalo del Bayern. Un partido, Mario, de colección, te diría. Entraron casi todas hoy. Si hay un equipo que sabe de la cátedra, ese es el Bayern de Múnich. Hoy ha dado un gran partido. Ahí está Müller. Sin problemas para llegar a esa pelota. Solo queda esperar por el pitazo del árbitro del partido. En realidad ha terminado hace mucho tiempo. Tiago. Lewandowski. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que metió de Lewandowski. Y está. Gol. Lo puso grabado con un lugar horrible para cualquier arquero. Qué formidable. Pegaba. Ni como una primera choca. Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Y Triza Gueye. Meunier. Tiago Silva. Mbappé. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Bernat. Tres minutos. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. Ojo con esto viene. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. 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 Y Triza Gueye. Mbappé. Y ahí está Marito. Se terminó todo. El Bayern Bones es el dueño de la UEFA Champions League. Y ahora toca festejar realmente muy merecido los dueños. Represceu. Gracias. Gracias. Chau. Buenas noches. Es en este momento cuando van subiendo los jugadores a este podio Mario Seguramente se les pasa por su mente la película de la temporada Se cruza todo pero lo más importante ahora es festejar Creo que han sudado de lo lindo y ahora se merecen lo que han logrado De a poco van llegando cada uno de los jugadores del Bayern Para hacerse con esa copa, ahí la vende cerca Tienen otras en sus vitrinas Hoy su maneta que seguramente tiene un significado aparte Campeones de la UEFA Champions League Y ahí van los jugadores que se acercan a su hinchada Levantan la copa, lo festejan juntos Mario Este es la comunión, este es el fútbol Los de afuera también juegan Fernando Ha sufrido a la par que los jugadores y tienen el mismo derecho a fechecar Mirá como saltan los jugadores del Bayern Si lo han vivido esto antes, no se nota, parece la primera vez Es que cada vez es diferente Qué momento este Mario Ahora es cuando hay que exponer la buena sonrisa Esto va a colgar en todos los pasillos de la oficina del Bayern Llegar a estas instancias y ser el campeón No es fácil, lo han conseguido y hay que disfrutarlo